¡Suscríbete! 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 ¡Venga para mis niños Borinquas! ¡a campan! En Grima del Manía Rekord chamitos famosos La doble T Don Luka La Santo Dalípa Chella Chelita Pequeños 소� Tomato Siempre van a ser parán su corazón ¡Señor! 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 ¡Señor Cumpliá! Venga para la única misa Que traspasa fronteras Esquipo es loco Chicos voces Conquitos bonsai NLK 41 Buenos independientes de la zona Chicos de la nación Interactivo en Chema ya Chicas con cajomis 88 Venga para chelas Sensativos del sabor Zacatea del Sur 13 Bosai y las niñas con igua Niño si no se ama Venga Publicidad de Reyes Esquipa y baila conmigo Bienvenidos a la locura Salón Salón La China La China llama El niño solidero Como siempre Uno lleva ya de corazón Salón Rivo Salón Es el Pinchengro Reyes el Graffiti Siempre con sus sellos Siempre con sus sellos Lleva ya Venga para la botarga Lleva ya Pichamanga el famoso burro Cuando la tercia loca ¡Hasta la Lleva ya! ¡Hasta la Lleva ya! ¡Hasta la Lleva ya! ¡Hasta la Lleva ya! El trazo Siempre llama yo de corazón ¡Ey! ¡Vivo! ¡Ey! ¡Qué lindos sandineros! En las 16 presentes son ¡Como siempre! ¡No nos vamos a hacer! ¡Machitas a la 99! ¡En claro! ¡Ya presente! Porque en la pisa bailamos En la cabina nos reportamos ¡Chica César el Black! Así nos llamamos ¡La Pequeña Paola! ¡La Hermosa Liz! Siempre con sus sueños ¡Así bien, bicha perrón! ¡Chema John! ¡Que suene sabroso! ¡Que suene sabroso! ¡Con nuestra creatividad y talento! ¡Reconocidos en cualquier evento! ¡Te atimos del saludo! ¡Gristalitos los hay! ¡Pegueños lápiz! ¡Estaños carnalitos los dos! ¡Aquelita Chema John! ¡Bono está Liz! ¡Siempre y para siempre! ¡Pero Yemaya! ¡Yemaya! ¡Organización poderoso! ¡Yemaya! ¡Esa noche carnalitos llama él! ¡Diños sin amor! ¡El famoso Moreno! ¡Esa famosa Angie! ¡El famoso Yemba! ¡Ey! 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 ¡Venga para la famosa placa! ¡La famosa placa! ¡Ey! 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 ¡Vamos a verle! ¡Ay, verle! ¡Saúl! ¡Así corrimos! ¡De una tercia loca! ¡Vuelve a caber las noches! ¡El fondo es vento roce! ¡César y su gran amor la chiquita Manny! ¡El que un baile a conmigo! ¡Siempre presente! ¡De mayor! ¡Esos pichos en Twitter, locos! ¡El fondo siempre presente! ¡Mi chamaco, el famoso Moritz! ¡Ale! ¡Esa noche llegaron! ¡Esos pichos primos en Tajea! ¡Brizalitos en la trece! ¡Mi chamaco! ¡El famoso Deno! ¡Catequia Crucesita! ¡Catequia Crucesita! ¡Catequia Crucesita! ¡Armando Morales! ¡Lleva ya! ¡Que suena, que suene, Julia! ¡Esa noche a querido Sanidero! ¡La banda de Tehuaya! ¡El cine el ciego! ¡Venga patas tan destenque! ¡El lucho hermano de Gros! ¡Siempre para siempre! ¡Lleva ya de corazón! ¡Sale! ¡Rimo! ¡Sale! ¡Y hace! ¡Lleva ya! ¡Lleva ya!